Maira, Almadelia, José Luis y Diego tienen mucho en común. Los cuatro estudian en primarias rurales con todos los obstáculos que ello implica. Por ello, su reconocimiento este viernes por la mañana por parte de la CEGE es un premio a su esfuerzo, dedicación y excelencia por ser los alumnos más destacados de su generación. El evento de reconocimiento que tuvo lugar en la primaria Belisario Domínguez de los Llanitos fue encabezado por el jefe de Educación Básica de la CEGE, José Luis Castro Barretos, acompañado del alcalde Rafael Lara y la directora de Educación del Gobierno Municipal de Río Verde. Los cuatro estudiantes, Diego Alejandro Hernández Ibarra de los Llanitos, Mayra Silvia Rodríguez Arellano de Puestecitos en Ciudad Fernández, Almadelia Martínez Don del Capulín y Edgar Baudel Solís Gómez de San José del Tapanco en Río Verde, recibieron centros reconocimientos de las autoridades. El municipio de Río Verde les otorgó una tablet para que puedan facilitar sus estudios, mientras que en Ciudad Fernández una tablet a cada uno, además de su foto con el presidente de la República a quien conocieron hace unos meses. El reconocimiento es además un mensaje para el resto de los alumnos, como ejemplo de dedicación al estudio.